Esta primera categoría de la noche es probablemente uno de los géneros más masivos a nivel mundial. Vamos a presentar al mejor artista rock. Y vamos a dar de inmediato la bienvenida a nuestros primeros presentadores de esta noche. Conductora de la red, Julio Vial, y también el gran y único, Lalo Viveas. ¿Cómo están? Buenas noches. Para nosotros es un honor estar esta noche aquí. Y hay una duda, Lalo, que he tenido toda mi vida. ¿Qué se necesita para ser un rockero, pero un rockero de verdad? Mire, yo creo que el rock no va ni siquiera en el look, ni en la estética musical, sino en la consecuencia, en la actitud. Por ejemplo, Violeta Parra sigue siendo la más rockera de todos los tiempos. Por ejemplo... ¿Quién más? Víctor Jara. ¿Qué? Su hermano Lucho Jara. No. Jorge González. Sí. ¡Cantos bien! Tidios aplausos. No, Chile es país de rockero. Chile es país con actitud. Absolutamente es un país de rockero. Y esta noche estamos acá para reconocer el esfuerzo, la onda, la energía de todo el rock. Pero una duda, dentro de una banda, ¿quién es el más rockero? ¿El vocalista o frontman? ¿El guitarrista, el batero? ¿El bajista? Yo creo que no van el instrumento. De hecho, hace poco nos dejó la persona más rockera que he conocido en mi vida y tocaba el trombón. Me refiero y fuerte al aplauso para Héctor Parquímetro Briseño. ¡Bien! Y en su honor, en su actitud, en su amor, vamos a presentar la categoría Mejor Artista Rock. Mejor Artista Rock Bebes Palamaicos Cadenaso Nano Stern Villanes Rafa Llegó el momento. El más rockero es... ¡Wow! ¡Felicitaciones para el hardcore nacional Bebes Paranoicos! Fundados en 1991, Bebes Paranoicos es una de las bandas de punk rock de mayor trayectoria en Chile. Desilusional, el noveno disco de la agrupación, fue grabado en Estados Unidos y ya ha superado el millón de reproducciones en Spotify. Bebes Paranoicos han compartido escenario con artistas internacionales de la talla de Green Day, Bad Religion, Misfit, entre muchos otros. Mejor Artista Rock, Bebes Paranoicos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Nosotros somos los de Paranoicos. De Messi. Y... Este también es para nuestro equipo técnico. Para el Negro Rodrigo, para el Capitán, para Gustavo, para Roberto Ugarte. Queremos darle las gracias a todos los que hicieron posible este momento, para nosotros, son más de 25 años de carrera. Quiero que sepan que, más allá de las modas, el rock es indestructible, así que vamos a estar cerrando peleas. Aguante todas las bandas, rock. Vale, gracias.